La ley de la inteligencia artificial está cerca y España ha hecho sus deberes. Así nos afectará la normativa europea. Aquí tenéis la normativa que va a salir. Hay tres niveles para clasificar la inteligencia artificial, según la Unión Europea. Modelos funcionales. Los desarrolladores de inteligencia artificial tendrán que documentar tanto el modelo como su proceso de entrenamiento antes de publicarlo. Necesitarán analizar su seguridad e incluso será necesario conocer cómo se gestionan los posibles conflictos del copyright. Ya sabéis las imágenes. Modelos altamente capaces. Estos modelos se clasificarán en función de la potencia de cálculo aplicada para entrenarlos. De momento todavía no se ha establecido los rangos de potencia. Modelos con propósitos generales. Dichos sistemas estarán etiquetados según el número de usuarios que utiliza la herramienta con inteligencia artificial. Además tendrán la obligación de crear informes de riesgo. ¿Qué pasa si no cumple la normativa europea? Si la Unión Europea detecta que los modelos de inteligencia artificial incumplen la regulación, estas herramientas podrían suspenderse. No obstante, existirá la posibilidad de que acudan a la suspensión como último recurso para evitar esta situación. No sé. Bueno, eh... Nadia Calviño, la presidenta de Primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos para la Transformación Digital en Funciones, afirmó durante el foro Metafuturo, organizado por el grupo de A3 Media, que las próximas semanas podrían cerrarse el acuerdo sobre el reglamento europeo para regular la inteligencia artificial. Para Calviño es fundamental llegar a ese acuerdo para posicionar Europa como la primera jurisdicción a nivel mundial que establece un marco para el desarrollo de la inteligencia artificial. Además considera absolutamente clave que la Unión Europea disponga de un marco para el desarrollo de nuevas tecnologías para proteger la seguridad, la privacidad, los derechos y valores europeos, los derechos y valores democráticos. Por otro lado, durante la intervención la vicepresidenta aseguró que España ha hecho sus deberes y está lo mejor preparada para que puede estar frente a la revolución. De esta manera habrá un proceso de modernización y de transformación en clave digital para permitir una mayor productividad. Un saludo. Nuevas leyes sobre esto de la inteligencia artificial.